El Departamento de Policía del Magdalena Medio realizó controles a establecimientos que prestan el servicio de moteles en el puerto petrolero, esto con el fin de garantizar el cumplimiento de las normas legales vigentes, además de evitar que se presenten casos de acto o explotación sexual con niños, niñas y adolescentes. El principal propósito de las autoridades con estos controles es que estos establecimientos cumplan con las normas de seguridad, verificar las normas higiénicas y sanitarias, salvaguardar la seguridad y la salud de los usuarios de estos lugares. El Grupo de Protección al Turismo y Patrimonio Nacional del Departamento de Policía del Magdalena Medio realizó hoy actividades a establecimientos públicos que prestan sus servicios por horas, residencias, con el fin de verificar la explotación sexual y comercial de nuestros niños, niñas y adolescentes, el cual ustedes pueden denunciar a través de la línea 141 de Bienestar Familiar. Así mismo, se verificaron antecedentes y se verificó la población extranjera que elabora en estos sitios o que se están quedando en estas residencias. El principal propósito de las autoridades con estos controles es que estos establecimientos cumplan con las normas de salubridad, verificar las normas higiénicas y sanitarias, salvaguardando la seguridad y la salud de los usuarios que frecuentan estos lugares. Cualquier actividad ilegal que ponga en riesgo la salud pública o donde se involucren menores puede denunciar a través de la línea 123 de la Policía Nacional.